En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En calma y con el alcalde despachando, pero sin policía municipal, reporta el gobierno de Michoacán al municipio de Tancítaro. ¿Ya se definió qué va a pasar con la policía municipal? Tengo entendido que todos ya dejaron la corporación, pero no sé qué piensa hacer el presidente. ¿Lo que desertaron? No te sé decir, sé que ya no están ahí en funciones. En entrevista, el subsecretario de Gobernación, Fernando Cano Ochoa, dijo que el Ejército Mexicano, la Policía Federal, Estatal Preventiva y Ministerial, están ubicadas en los accesos a este municipio para resguardar la seguridad de la población. Hay una fuerza coordinada del Ejército, Policía Federal y Policías Estatales. Hasta ayer, hasta ayer, estaban en los accesos y el presidente fue el que entró a despachar ayer, no te sé decir más hoy. Sobre la versión de que durante el martes se registraron varios enfrentamientos entre grupos armados en Tancítaro, el funcionario estatal confirmó solo un evento con un saldo de una persona fallecida. ¿Fallace? ¿Fallace los enfrentamientos? ¿Cuántos fueron enfrentamientos? Tengo entendido que solamente hubo un enfrentamiento en la comunidad de Combándaro, creo que se llama. ¿Por qué saldo hubo ahí? Falleció una persona. Sobre las declaraciones hechas por Juan Manuel Mireles, en contra del secretario de Gobierno Jesús Reina y del respaldo al gobernador Fausto Vallejo, Cano Ochoa calificó de mentiroso al líder de las autodefensas. Yo creo que a quien le deben de preguntar es a Mireles, Mireles se ha caracterizado por ser una persona que miente mucho. Fernando Cano dijo que la seguridad ha sido reforzada en todos los municipios donde hay autodefensas y que en estos, incluido Tancítaro, todo se encuentra en calma. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.